Un saludo espectacular aquí en la gala de los premios Platino. Me parece que cada año van cogiendo más fuerza, que el cine es cultura, hay que darse a conocer, hay que llegar a la gente y los premios son para eso, para premiar todo el talento por supuesto, pero luego para hacer ruido y para que la gente de la calle valore todo el cine, en este caso iberoamericano que se hace, que es de grandísima calidad y que cada vez se prefiera más y que no solo sean los blockbusters americanos, que todavía hay mucha gente que lo tiene en su mente, que es como el único cine bueno y la verdad es que aquí hacemos cine de allá, o sea nuestra lengua, ya sea brasileño o cine, pero americano en general, pero muy 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 bueno, entonces pues animar a la gente a que al menos una de cada, decirles, cada cuatro pelis apuesten por el cine con nuestro idioma. Ha dado una experiencia muy buena poder trabajar con actores dominicanos porque a mitad del elenco, o sea estaba Alejosauras, estaba Ibas, estaba Cristina Castaño, que también hoy estará aquí, y yo de actores españoles, y Terele Pávez, la gran Terele, y luego pues había actores dominicanos, estaba Panky, estaba Vicente, bueno gente de allí muy conocida, y nada, o sea es el paraíso, o sea tienen un nivel de recursos naturales, es precioso el país, tienen una ley de cine que está favoreciendo a que realmente la gente vaya allí a rodar, y pienso que nos podríamos mirar y verlo como un espejo e intentar copiar algo de aquí, y bien contento porque también ha sido la primera vez que he hecho comedia en cine, comedia loca, 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 en física o química había hecho algo, pero estaba allí como mezclado, y me he sentido muy cómodo, un nuevo registro, nos lo hemos pasado muy bien, y con ganas de repetir, quiero decir, de que se abra otra puerta, y nada, y la comedia es un género maravilloso. Pues he empezado a rodar una serie, lo que pasa es que todavía no se ha comunicado, y esperaré a que oficialmente sea la productora quien lo haga, pero también encantado con un personaje que me apasiona, y he rodado un día, ya la semana que viene ya sigo, y todo el verano, sin vacaciones, pero ojalá que siempre que sea sin vacaciones sea por trabajo.